Con el objetivo de crear una Liga Premier, la Federación Mexicana de Fútbol decidió cambiar en 1994 el nombre de la Segunda División a Primera División A, argumentando que la diferencia entre Primera División y la A sería menor. Posteriormente, en 2009 es nombrada Ascenso MX, es la segunda categoría del balompié profesional en México, solo por debajo de la Primera División, cuyo torneo lleva por nombre Liga MX. Actualmente consta de 16 equipos que compiten entre sí. Se juegan dos torneos por año. En cada uno, ocho equipos califican a la liguilla, a visita recíproca en etapa de cuartos de final, semifinal y la gran final. Es el segundo torneo de fútbol profesional más importante del país. La antesala de la Liga MX. Necaxa, Atlante, Irapuato y Correcaminos son algunos de los equipos que se encuentran en esta división. Prepárense para tener fútbol de alto nivel. La pasión y las emociones son características del Ascenso MX. Emociones que a partir de ahora se podrán vivir, sentir, respirar y disfrutar en Sonora. Sonora es de Ascenso MX. Sonora es Cimarrones. Bienvenidos a la Liga de Ascenso MX. Somos Sonora, somos Cimarrones y estamos en la Liga de Ascenso MX. Somos Sonora, somos Cimarronrones y estamos en la Liga de Ascenso MX.